El video que muestra la reacción de una jueza que analiza la grabación de un hombre que abusa de su propia hija está causando sensación en la red debido a que es evidente que la magistrada no soporta las estremecedoras imágenes. Los hechos ocurrieron este jueves, cuando el acusado, identificado como Carlos Donoso, sargento segundo de la Armada chilena, fue sometido a proceso por la violación de su pequeña, de solo siete años de edad, en Valparaíso. Carlos Donoso fue denunciado por su propia esposa, quien presentó como evidencia un video, grabado por el mismo agresor, en el que obliga a su hija a practicarle sexo oral. La jueza a cargo del proceso, Nora Bahamondes, presenció la grabación, realizada con el teléfono celular del imputado, junto a la fiscal y abogada del caso durante la audiencia de formalización. La magistrada, a diferencia de los demás presentes, no pudo ocultar el impacto y el malestar que le provocaron las terribles imágenes, e incluso se llevó la mano al rostro evidenciando su angustia ante el indignante hecho. Los exámenes médicos realizados a la pequeña en el hospital Carlos Van Buren confirmaron la agresión sexual de su padre, gracias a una lesión física catalogada como leve. Carlos Donoso fue acusado formalmente de abuso sexual y producción de material gráfico, con lo que podría obtener una condena mínima de 13 años, según señaló la fiscal a cargo del caso. A continuación te presentamos el video de la jueza para que no te pierdas su reacción, con información de 24 horas, MSN Noticias y BioBioChile anímate a comentar. ¡Queremos saber tu opinión! Comentarios Powered by Facebook Comments